La Semana Santa nos obliga a pensar en pescados y mariscos y no, no vamos a hacer eso de hecho por el contrario vamos a irnos al mundo vegetal partiendo de hecho por un vino increíble que es la Capitana Carmener que viene del sector de Peumo en el Valle de Cachepoal que es una delicia, nos vamos a ir después a unas tapitas hechas con pedre, un pedre tibio salteado para estas boca en boca de amapolas con cúrcuma y que de hecho van a ir con unos pinchitos de champiñones con espárragos blancos así terminamos con una versión del Moscow Mule, aprovecha con el Gin Bombay Sapphire que ahí vamos a hacer en el fondo una reversión de esta receta clásica con un poco además de revivaca y jengibre fresco, si arranca, vino hasta las cócteles, ya y como es habitual en Minosapas Cocktails arrancamos con el vino, que cosa más noble, más rica que el vino y vamos a partir con este que es un Carmener, volvemos al Carmener pero este tengo que decir de verdad de corazón para mí, Peumo, que es la zona de donde viene este vino, que es también de la línea La Capitana de Viñera Rosa es el corazón del Carmener en Chile, Valle del Cachepoal ¿y por qué? Carmener es una variedad que requiere un suelo particular, ha aparecido un poco en Merloce, se hidrata muchas veces y sobre todo tiene un ciclo de madurez muy largo, se demora mucho en madurar y necesita por lo tanto lluvias tardías y necesita además bastante sol y necesita además suelos particulares acá hay algo que en el mundo del vino se llama tipicidad, que en el fondo es cuando un vino logra reflejar la tipicidad de la que viene por lo tanto, si estamos hablando de Carmener, que se sienta Carmener, que refleje la naturaleza de cada variedad porque en el fondo si no serían todas blancas y todas tintas, haría lo mismo acá, para mi gusto, está todo el balance, sigue siendo muy carmenero, o sea hay mucha tipicidad pero está todo súper equilibrado, es un vino jugoso, mucha fruta, ya está madura pero no está sobremadura es muy difícil sobremadurar un carmenero además, pero tiene eso típico del carmenero, especias, hay ahí notas como de pimienta no hay pimentón, no está esa nota grandosa, pero tampoco está esa caluga, está como justo en el medio baja acidez, jugosito igual, fruta muy marcada, fruta más bien roja, te recuerda alguna ginda, alguna cereza y hay un fondo de tabaco, como el tabaco rubio, que a mí me encanta y obviamente la madera que lleva acá es muy sutil, está muy bien puesta, es muy versátil y eso es muy bueno en un vino, sobre todo en un vino como este y no tengo ninguna duda que con lo que viene ahora, que te va a encantar, va perfecto, mira ¿Quién te dijo que Semana Santa es sinónimo de pescados y mariscos? Nos volvemos locos con los pescados y mariscos y la verdad es que si te quieres apegar a tradiciones no comer carnes principalmente entonces hoy día vamos a hacer, para Semana Santa, pinchos de champiñones y espárragos blancos vamos a hacer una pequeña emulsión con el cilantro de acá y aparte con el cilantro vamos a hacer un pedre, para acompañar, pero un pedre salteado es decir, vamos a servir un pedre tibio, que es muy rico y fácil cortamos primero con gajos grandes los tomates, esto se irá saltear y un ají cristal, un ají verde completo picadillo reservado, entre medio ponemos algunos, vamos cortando los espárragos blancos y estos monigotes en cuartos también lo que son más chicos es bajar en mitad, cebolla grande en la mitad, vamos a ir sacándole también grandes gajos, bien rústicos nomás se irá desarmando mientras lo vayamos salteando, así que no hay problema así nomás se va todo a la sartén con el tomate le puse aceite de oliva, voy a esperar que caliente un poquito más dime si este sonido no es excepcional qué rico ya podemos ponerle sal sin problema un poquito ahí y ahora voy a ver en paralelo, champiñones, espárrago blanco acá es importante, solo materia grasa, sin sal si echamos sal acá, se va a desaguar y no cremos mientras los champis y los espárragos se terminan, vamos a procesar vamos a procesar un puñado abundante de cilantro con aceite de oliva y sal para hacer una emulsión y esto va a ir encima de todo eso vamos a hacer esta maxo mix como un poco de aceite de oliva y sal un poco de pimienta fresca también Como si fuese un chimichurri Bien fluido Acá lo último, cuando está bien doradito Ahí recién da sal Ya No tanto tampoco Ahí Y vamos a echar estos polvitos mágicos Son unos polvos de hongos secos Deshidratados, son Boretus Lotteus Que le va a reforzar el sabor del hongo A mí me encantan estos opcionales Y ahora, si no encuentras de estos polvitos Que los venden en algunas tiendas especializadas No importa Cualquier hongo deshidratado En especial el Fungi Porchini Que es lo máximo Te va a servir Y acá vamos a procesar Sartro pedre Haciendo el picadillo Bueno, ya que tengo tu atención Te aprovecho de contar Si te puedes suscribir ahí Muy fácil, apretar el botoncito de suscribirse Es gratis, es rápido, es fácil Y si le puedes dar un Me gusta Mucho mejor Entonces Como te cuento Este sistema lo que hace es Dejar muy tierno todo Y procesarme una pasta Más verde acá Más cilantro Un puñado también Generoso, grande Y esto ahí encima Con el ají Aquí Ají completo Mezclamos Un poco de oliva Pimenta Bien 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 Generoso Vamos Que rico Vamos intercalando Champi Espárrago Y así Que rico Esto Esto era un cortadito Este pebre tibio Ahí Listo Y acá Bañamos Así que a la tabla Muy sencilla Los pinchitos de espárrago blanco Con champiñones Va la emulsión arriba Vamos a ver Me encanta esto Porque El espárrago Como entra junto Con el champiñón Queda totalmente Al dente Crujiente Jugoso Buenísimo Un pedazo Bien rusticón Esto va a ir picoteando Sin necesidad De ninguna proteína animal Me encantó Que bueno Volver a hacerlo Que bueno Que lo viste Y ahora nos vamos Al corto Sutil reversión De un clásico Que es el Mosco Mule Que originalmente Se hace con vodka Y ginger beer Pero ahora vamos A usar Un método Diferente Y además Vamos a tener De base La ginebra Un gin London Dry Gin De Bombay Sapphire Diez botánicos Exquisitos Voy a ponerlo En la misma tapa Porque normalmente También se hace En un jarro de cobre No lo tengo A lo mejor A ti también te va a pasar Por lo tanto La tapa Que es metálica Por supuesto De la coctelera Te va a servir Y además Estas cobrizas Perfectas Así que Vamos a terminar Con un poco De albahaca Vamos a usar también El jarabe de albahaca Y vamos a terminar También con hojas De albahaca fresca Y ginger beer Como siempre Coctelera bien fría Pongo por lo menos Cinco hielos Acá El Bombay Entonces primero Dos onzas O dos medidas Lo importante Acuérdate Que en coctelera Son las proporciones Y voy a ir también Por media medida De jugo de limón Esto no es la receta Pero yo quiero reforzar La albahaca Quiero justificar también Que en lugar de coronar Con menta Vamos a coronar Con albahaca Y vamos a poner Un tercio De este jarabe De albahaca Y si no tienes Gomas de albahaca No importa Esto es un Divertimento No más Pero puedes usar Cualquiera Que te guste Hasta que empañe Bien herradito Harto hielo picado Entonces el vaso De nuestro contenedor Harto hielo picado Mira A tope Ojalá Sin botar tanto Todo hielo picadito Color oruga Esto es de Nuestro amigo De Castro Tech Que tiene unos Accesorios increíbles Estas pinzas También son De ahí Y mira Vas bañando El vasito Todo el resto ¡Qué rico! Harta burbuja Coronamos con la albahaca Acá Y dos laminitas También Eje hengibre Acá al fondo Vamos a Darlo muy pequeño Justo acá Para que se Junto con el resto Muy suave Y ahí Ahí tienes Tu Gin Mure Con Bombay ¿Lo puedo tomar? ¿Lo puedo tomar? ¡Oh! Albahaca ¡Wow! Me encanta Increíble Picantito un poco Por el jengibre Pero muy perfumado Muy fresco El dulzor es mínimo Le puse muy poco Esto Hay que probarlo Y así termina Un nuevo capítulo Vinos Tapas Cocktails Muchas gracias Por quedarte hasta el final Recuerda Semana Santa No solamente pescados Y mariscos También puedes hacer Un picote Una tabla Muy entretenida Muy fácil Y muy rica Con el amplio Y maravilloso Mundo Digital Disponible Así que nos vemos El próximo Buen día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!